Señores, en este video les vamos a hablar de los 5 verbos compuestos con la palabra come que yo creo que son los más útiles. Anyways, el primero que tenemos es come along. Come along, señores, quiere decir literal acompañar. Por ejemplo, puedes decir he came along. O sea, él se vino, se pegó con nosotros, por así decirlo. O puedes decir algo así como do you want to come along? O sea, quieres venir, quieres acompañarme. También quiere decir progresar hacia una meta. Puedes decir algo como how is your English coming along? O sea, cómo va progresando, cómo va avanzando tu inglés. O puedes decir algo como how is the project coming along? O sea, cómo va avanzando, cómo va mejorando el proyecto. También de forma coloquial quiere decir nacer. Por ejemplo, puedes decir until my son came along. O sea, hasta que vino mi hijo, me acompañó, hasta que nació. Entonces también se puede usar para eso. Después tenemos la palabra come off. Come off, literal, puede decir despegarse del piso. Come off. Pero también quiere decir que algo resulta de forma exitosa. Puedes decir algo así como my joke didn't come off. O sea, mi chiste no funcionó, no salió de manera exitosa. O puedes decir algo así como that came off pretty well. O sea, eso resultó muy bien. Come off puede ser resultar con éxito. Do you think it will come off? O sea, crees que va a resultar bien. Y también literal come off, despegarse del piso. Después tenemos come across. Come across literalmente quiere decir toparse. Por ejemplo, puedes decir I came across a friend. O sea, literal me tope a un amigo. O I came across this information. O sea, me topé esta información. También quiere, si le agregas la palabra as, quiere decir parecer. Por ejemplo, si dices he came across as rude. O sea, él pareció grosero. Si puedes decir algo como she came across as a good person. O sea, ella pareció, dio la impresión de ser buena persona. Entonces come across literal toparse. O si le agregas el as, he came across as. He came across as a bad person. O sea, él pareció como una mala persona. Después tenemos come by. Come by todos quiere decir obtener algo con dificultad. Por ejemplo, puedes decir algo así como unas monedas. Puedes decir those coins are hard to come by. O sea, esas monedas son difíciles de conseguir, de toparse. O puedes decir algo así como how did you come by those tickets? O sea, cómo conseguiste esos tickets? Puedes decir they're hard to get. Son difíciles de conseguir. Entonces, come by literal encontrar algo, por así decirlo, con dificultad. Y por último tenemos come up with. Come up with literal es inventar. Puedes decir algo como he came up with it. O sea, él lo inventó. Puedes decir algo como how did you came up with the story? How did you come up with the story? I'm sorry. O sea, cómo inventaste la historia. Entonces, estas son cinco variaciones del verbo come compuesto que creo que les van a servir más. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.